Y es que Google no deja de sorprendernos, sigue ampliando su catálogo de canales gratuitos, lo que significa que ahora tiene acceso a más y sobre todo diferentes programas y películas sin necesidad de estar desembolsando cada mes una suscripción. Eso sí, lógicamente no va a ser tu contenido soñado, pero algo es algo. Así que veamos a continuación. Con esto como base, Google ha añadido en estos meses nuevos canales a su plataforma. Entre ellos se encuentran clásicos de televisión como Family Feu y programas de investigación como Chatter. También podrá ver canales de cine, noticias, documentales y mucho más. Desde su lanzamiento a principios del 2023, la oferta de canales gratuitos de Google TV no ha dejado de crecer. Comenzó con 80 canales, alcanzó los 117 a finales de este año y para agosto del 2024 ya contaba con 136 opciones. Ahora que ha añadido 14 nuevos canales, el total llega a los 150 en septiembre de 2024. Pero la novedad ahora es que acaba de rebautizar sus canales gratuitos bajo el nombre de FreePlay. Dejando claro que es un paso hacia el mercado de la plataforma de streaming. Este cambio de marca se puede ver en un principio en Google TV y el mes pasado, pero ahora se está extendiendo a más dispositivos. Los usuarios de Chromecast y televisión Android de marca como TCL y Hisen en Estados Unidos ya pueden encontrar este nuevo nombre en la pestaña en vivo en su pantalla de inicio de Google TV. Teniendo esto en cuenta, no resultaría extraño que como siguiente paso Google mejore ahora ya FreePlay para incluir más contenidos gratuitos como películas y programas de televisión, de YouTube u otras plataformas de streaming gratuitos con publicidad. Así es que estaremos en la expectativa y ya puedes disfrutar de estos nuevos canales a través de Google TV FreePlay. Nos vemos en la próxima. Gracias.